Las formas son geniales, porque podés dibujar en capas vacías, pintando, pero las formas son realmente dinámicas, así que vamos a intentarlo creando un marco y este tipo de recuadro para la zapa que está acá abajo. Bien, en nuestro proyecto entonces de vuelta vamos a ir hasta arriba de todo, más o menos por acá, y vamos a crear primero lo que va a ser el marco para la imagen, así que es conveniente, vamos arriba de todo, la última capa, acá está. En la última capa, y para acceder a lo que son las herramientas de formas, vas a encontrar justamente debajo de acá de la de texto, estas formas, clic derecho, y acá vas a encontrar todas las herramientas de formas disponibles que tiene Photoshop, que realmente son bastante poderosas. Acá hago un paréntesis, ya que Photoshop trabaja con píxeles, y es muy poderoso trabajando con imágenes pixelares, y cuenta con estas herramientas que son vectoriales. En ese sentido, Illustrator es más potente con las herramientas vectoriales, y cuenta con algo de pixelares. Es como que Photoshop es 80% pixelares, 20% vectorial, y bueno, Illustrator al revés. Para nuestro caso, vamos con esta herramienta de rectángulo, cualquier otra que uses va a funcionar exactamente igual. Rectángulo. Recordá, cada vez que elegís una herramienta, acá arriba de todo aparecen las configuraciones que pueden llegar a servirte. También es muy conveniente que tengas a mano la ventana de propiedades, ya que depende de la herramienta de lo que estés haciendo, te permite hacer alguna configuración. Por ejemplo, esta herramienta funciona de la siguiente forma. Si hago clic, mantengo el arrastro, en este caso lo que sale es una forma, que esta forma tiene un montón de ventajas, está buenísima, y fíjate que tanto arriba como con la barra de opciones, acá arriba de todo, y esta ventana de propiedades, aparecen cosas muy similares, realmente muy similares. No voy a entrar tan en detalle, pero por ejemplo, yo puedo transformar la forma, o inclusive poner la información de la forma acá, al costadito. Puedo reflejar, voltear, aplicarle el color al relleno, al trazado, redondear los bordes de estos esquineros, fíjate que puedo hacer que las formas sean más redondadas o no, que sacar el ganchito y que una sí sea redondeada y el resto no. Bueno, realmente es muy muy maleable, es increíble todo lo que se puede hacer con las formas, aunque creo que es más increíble en Illustrator, ya que se saca más provecho ahí. Por lo pronto, nosotros podemos trabajar con las formas en el modo vector, en el modo, como bien dice acá, trazado, o en el modo pixel. Directamente se pinta en la capa, que puede ser bastante práctico. A nosotros nos sirve mucho el modo shape, forma, así que asegúrate de estar trabajando siempre en modo shape, forma, por lo menos en este proceso. Yo sé mucho usar acá arriba esta barra de opciones, y voy a cambiar lo que es el color de relleno. Por ejemplo, el color de relleno vos podés elegir entre lo que es, fíjate. Sin información, colores sólidos, degradados, motivos, y para el trazado, abro acá, lo mismo. Sin información, colores planos o plenos, degradados, motivos, ya vienen las carpetitas con colores predeterminados, o el famoso panel selector de color. Clic acá, y enseguida puedo ir y elegir mi color. Bien, otra opción más es el grosor del trazado. Mirá, vamos a hacer una cosa. Color del relleno, vamos a poner el rojo que teníamos, el amarillo, el amarillo que es más notable, ahí está. En Stroke, el trazado, voy a elegir el rojo, así es diferente, ahí está. Hago clic por acá, así se cierra, se para en el sitio. Y fíjate que a simple vista no se ve el grosor del Stroke, porque claro, es de un píxel, entonces es muy chico. Así que desplego esta flechita, y aumento el grosor. Ahí se puede ver cómo el grosor sí empieza a notarse. Bien, hay muchas más configuraciones con respecto al trazado, que están acá adentro. ¿Ves? Tenés trazados lineales, discontinuos, entre otras opciones más. Así como está, está más que perfecto. Un tipo de grosor que funcione para el trazado, lo vas a decidir vos. Bueno, y acá deberíamos tratar de que la imagen, o esta forma coincida con el lienzo nuestro, así que podemos estirarla manualmente. Ahí va. La estiramos manualmente como para tener un marco. Y yo quiero hacer un marco blanco, por ejemplo. Pero realmente es un poco complicado darle al tamaño justo. Así que voy a hacer una especie de combinación de uso de herramientas. Fíjate. Entonces, ¿qué dijimos? Que la imagen, nuestro documento, es de 1350 píxeles de alto por 1080 de ancho. Esa información la podemos modificar acá en el panel propiedades, en transformación. Inclusive acá también, en la barra de opciones, también lo tenemos. En cualquiera de los lugares va a estar bien si lo colocamos. Por ejemplo, wide, que es ancho. Vengo y le escribo 1080. Enter. Ahí la herramienta se configura. Bien. En alto, entonces, dijimos 1350. Enter. Bien. Ahí, entonces, está totalmente configurado. Pero claro, como yo estiré manualmente, quedó en cualquier lugar posicionada de esta forma. Así que lo que hago es, vengo a este iconito, que son las opciones de alineación. Y le voy a pedir que esta forma se alinee. Está todo en gris, porque no tiene referencia contra qué quiero que se alinee. Le digo que se alinee a, o con respecto a, y le pido acá canvas, con respecto al lienzo. Entonces, ahora quiero que se alinee al centro, en el eje, bueno, en horizontal, y en este que sería entonces vertical. Ahí está. Ahí está. Entonces, está recontra bien orientado. Clic por acá arriba, para que se cierre este panelcito. Y ahora sí, lo puedo aprovechar un montonazo. Yo lo que voy a hacer es, aumentar el grosor, aumentar el grosor, todo lo que quieras. Quiero tener un marco así, más o menos. Y como el color de adentro amarillo no me sirve, porque me está tapando todo mi resultado, lo que hago es eliminarlo. Así que, lo puedes hacer tanto del panel propiedades, acá adentro, como acá arriba. Entro en fill. Le quito, entonces, el color de relleno. Ah, ahí está. Clic por acá arriba, y solo me quedo con el color del borde. De hecho, rojo me gusta más, ¿eh? Así que rojo lo voy a dejar. Se combina con el rojo de acá abajo, así que la verdad que me gustó un montón. Sí, sí, sí. No sé si el tamaño del borde está en 55. Le voy a escribir algo como 40. Enter. Sí, es un poco más acorde, me parece a mí. Creo que ahí va a andar bastante bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar creando, ahí está, este tipo de formita acá abajo, que tiene otra información súper importante para poder aprovechar. Y lo que estoy viendo es que la forma de atrás, este tipo de banderín, es un poco más pequeño. Así que, vamos a arreglarlo un poquitito antes de seguir. Vamos a buscar acá abajo, acá, forma 1. Bien, agarro la herramienta mover. Entonces agarro forma 1 y con la tecla control agarro lo que es sombra y también agarro lo que es forma, siempre con tecla control apretado. Y lo que voy a hacer es transformar todo esto junto. Así que voy, aunque podría cortarlo, pienso yo. Vamos a probar las dos cosas. Vamos con la primera. Edición, transformación libre. Si yo chico esto, bueno, se va a escalar todo junto. No me conviene hacer esto. Mantengo tecla Shift, que ahora solo escala de este lado. Bueno, claro, lo está haciendo desproporcional. Esto no me gusta. Escape para cancelar y voy a hacer algo diferente. Me paro en esta forma, agarro la herramienta de marco rectangular y trazo esta área que es la que voy a eliminar. Ahí. Perfecto. Esto voy a eliminar entonces. Tecla Delete o suprimir. Lo mismo para la capa sombra. Me paro en capa sombra. Tecla Delete o suprimir. Y lo mismo para forma 2. Me paro acá. Tecla Delete o suprimir. Listo. Eso me parece más útil y mejor. Menú Selección. Deseleccionar. Y ahora sí. Herramienta Mover. Y puedo agarrar esta capa con tecla Control, la otra, tecla Control, la otra. Y ahora sí, muevo este contenido. Recordá que para poder mover siempre sube un eje. Es click. Mantengo el click. Y ahora mantengo Shift. Y recién ahora desplazo hacia la izquierda. Ahí está. Eso es mucho más acorde. Mucho mejor. Tengo más espacio acá para poner otros elementos. Me gusta mucho más esto. Entonces tenemos que poner este tipo de recuadro. Vamos a venir acá. Hago un pequeño zoom. Voy arriba de todo. Me paro en la última capa. Y nuevamente agarro mi herramienta entonces de marco rectangular. y en esta ocasión trazo una forma. Tiro un poco por acá. Ahí está. Bien. El grosor del trazo es mucho así que vamos a achicarlo. Es algo más sutil. Algo como, sí, 15 o 10. 10 va a estar bien. Ahí está. Vamos a achicarlo un poco más. Ahí está. Creo que ahí va a andar bien. Me encantó. Ahora sí. Y lo que voy a hacer es ponerle color de relleno. O sea, modificar un poco los tamaños por acá. Ahí está. Ahí me gusta. Bien. El relleno entonces es amarillo y después se va degradado. Esto es importantísimo porque esta forma de usar el degradado se aplica a todo lo que sea degradado. En otro tipo de herramientas. Pero es igual el concepto. Así que entro acá en fill, relleno. Le pido que el tipo de fill o relleno y esta opción es igual que acá arriba. Siempre recordá eso. Bien. Le pido que relleno sea degradado. Y en degradado voy a buscar algún color que me sirva. Como no está el color que me sirve voy a elegir los que yo quiero. Despliego de vuelta acá de degradado se me cerró. Y acá todas estas opciones que me aparecen son las que me van a servir. Que de vuelta. Acá arriba están exactamente las mismas. Fíjate que este panel de degradado me dice que va de negro a blanco. Bien. Necesito hacer un pequeño zoom hacia acá si veo bien los colores. Vamos a cerrar acá un segundo. Ahí. Quiero dejarlo así si veo bien el resto de la información del documento. Despliego acá arriba entonces en el botón de fill. Acá clic. Bien. Y me dice que va de negro a blanco. Entonces perfecto. Lo que es blanco debería ser el amarillo. Lo que es negro debería estar transparente. Hago clic acá en el iconito de este amarillo. Doble clic. Tucu tucu. Y enseguida sale el panel selector de color. Que yo cuando llevo en mi cursor acá atrás de la imagen pincho acá el color amarillo. Clic. Y ya toma el amarillo. Ok. Y con respecto al otro color el negro en realidad este color va a desaparecer así que no importa mucho. Los de abajo este cuadradito y este cuadradito son colores. Los de arriba es la cantidad de opacidad. Acá arriba si hago clic ves me dice opacidad 100% y este otro cuadradito opacidad 100%. Así que me paro en este cuadradito despliego la opción y bajo 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 entonces me va el color de amarillo total a transparentón total. Esto es exactamente lo que quiero. Vos podés llevar de un color a otro y de una opacidad a la otra. Lo que voy a hacer es ponerlo como en diagonal el degradado porque está en 90 grados acá bien lo dice y yo lo quiero modificar. Voy a mover esta pequeña este rotador 130 30 grados va a estar bien fíjate que en 130 me está marcando que esta dirección está bien y si querés más cantidad de amarillo de un lado que del otro puedo este cuadradito amarillo clic mantengo y arrastro y lo llevo más hacia este lado ves y abarca más espacio. Si yo traigo el negro para acá adelante también sirve un poco aunque prefiero mover el de acá arriba el de opacidad o transparencia para que sea más fuerte el efecto. Bueno es cuestión de jugar con esto hasta que encuentres lo deseado yo algo así lo voy a dejar me parece que está bueno este también ves va bien puro bien puro bien puro hasta acá bien transparente de hecho tomo un poco de negro así que es cuestión de jugar acá un poco con estos valores ahí me parece a ver ahí ahí me gusta no es tan invasivo fíjate va de amarillo a negro pero el negro es fíjate acá arriba transparente y estos valores influyen ves acá arriba la opacidad este triangulito o cuadradito indica como cuánto uno influye sobre el otro y jugando con esto vas a poder lograr un tipo de el tipo de grado que vos quieras en realidad yo sigo jugando con esto como para poder activar lo que más me guste algo así ahí creo que ahí queda bueno bueno es cuestión de jugar ahí un poco creo que esto queda bien y no mucho más fíjate que el resto de información que dice lineal 100% de escalado bueno etcétera es muy igual a cuando utilizamos anteriormente una capa de relleno de degradado por eso las funciones de degradado suelen repetirse en su concepto esto está espectacular así que me sirve y el resto podría seguir aplicando mismo concepto así que yo voy a dejarlo así me parece que está buenísimo la zapa supuestamente la llevo hasta acá arriba de todo ahí está ves ah mira ahí quedó justito ves esto es lo que yo quería vamos a transformarla moverlo un poquitito creo que ahí queda bien espectacular era justo justo lo que yo quería y si no bueno toca modificarlo un poquito pero así es como quería que quedara espectacular así que seguí aplicando formas que realmente son muy dinámicas y recontra prácticas en Photoshop como viste Photoshop tiene formas vectoriales muy potentes con muchas funciones y herramientas y combinaciones ni hablar y queda una más que es lo que se viene a continuación que es la herramienta pluma que es súper flexible y versátil así que te aconsejo que no te pierdas el siguiente video porque te puede ser de mucha utilidad si la usas de forma creativa así que nos vemos en el siguiente video